Biografía de Charles Dickens Biografía 1x1 Charles Dickens 1 Introducción a su biografía Charles Dickens, con nombre completo. Charles Jonu Am Dickens, nacido el 7 de febrero de 1812, Portsmouth, Amsire, Inglaterra, murió el 9 de junio de 1870, Gatsille, cerca de Chatham, Kent, novelista e inglés, generalmente considerado el más grande de la era victoriana. Sus muchos volúmenes incluyen obras como A Christmas Carol, David Copper, El, Black House, A Tale of Two Cities, Great Expectations y Un Mutual Friend. Charles Dickens disfrutó de una popularidad más amplia durante su vida que cualquier otro autor anterior. Mucho de su trabajo podía atraer a lo simple y lo so. Esticado, a los pobres y a la reina, y los desarrollos tecnológicos, así como las cualidades de su trabajo, permitieron que su fama se extendiera por todo el mundo muy rápidamente. Su larga carrera vio actuaciones en la recepción y venta de novelas individuales, pero ninguna de ellas fue insignia. Kante, inusual o desatendida, y aunque ahora es admirado por los aspectos y fases de su trabajo a los que sus contemporáneos le dieron menos peso, su popularidad nunca ha cesado. El escritor cómico más abundante de los autores ingleses, era mucho más que un gran artista. El alcance, la compasión y la inteligencia de su aprehensión de su sociedad y sus de. Ciencias enriquecieron sus novelas y lo convirtieron en una de las grandes fuerzas en la literatura del siglo XIX y en un in. Huyente portavoz de la conciencia de su época. Infancia, escolaridad y familia de Charles Dickens Los dos Charles Dickens Dickens dejó por Schmout en la infancia. Sus años más felices de la infancia se pasaron en Chatham, 1817-22, un área a la que a menudo revirtió en su. Acción. Desde 1822 vivió en Londres, hasta que, en 1860, se trasladó permanentemente a una casa de campo, Gatsille, cerca de Chatham. Sus orígenes eran de clase media, si se trataba de una respetabilidad recién descubierta y precaria. Un abuelo había sido un sirviente doméstico, y el otro un malversador. Su padre, un empleado de la O. Cina de pagos de la Marina, estaba bien pagado, pero su extravagancia e ineptitud a menudo llevaban a la familia a la vergüenza. Nanciera o al desastre. Algunas de sus fallas y su ebullience se dramatizan en Mr. Mickauver en el parcialmente autobiografía. Con David Copper. Held. En 1824 la familia tocó fondo. Charles, el hijo mayor, había sido retirado de la escuela y ahora estaba trabajando en una fábrica, y su padre fue a prisión por deudas. Estos choques afectaron profundamente a Charles. Aunque aborrecía este breve descenso a la clase obrera, comenzó a obtener ese conocimiento comprensivo de su vida y sus privaciones que informaron sus escritos. Además, las imágenes de la prisión y del niño perdido, oprimido o desconcertado se repiten en muchas novelas. Mucho más en su carácter y arte surgió de este periodo, incluyendo, como ha argumentado el novelista Angus Wilson del siglo XX, su posterior di. ¿Sí? Cultad, como hombre y autor, para entender a las mujeres. Esto puede deberse a su amargo resentimiento contra su madre, quien, en su opinión, había fallado desastrosamente en este momento para apreciar sus sufrimientos. Ella había querido que se quedara en el trabajo cuando la liberación de su padre de la cárcel y una mejora en la fortuna de la familia hicieron posible el regreso del niño a la escuela. Afortunadamente, prevaleció la visión del padre. Charles Dickens 3 su escolaridad, interrumpida y poco impresionante, terminó a los 15 años. Se convirtió en empleado de la O. Cina de un abogado, luego en reporteros de taquigrafía, adquiriendo así un conocimiento del mundo legal que se usa a menudo en las novelas, y, Nalmente, como otros miembros de su familia, un periodista parlamentario y periodista. Estos años lo dejaron con un afecto duradero por el periodismo y el desprecio tanto por la ley como por el parlamento. Su llegada a la madurez en la década de 1830 reformista, y particularmente su trabajo en la crónica de la mañana de Liberal Ventamite, 1834-36, afectó enormemente su perspectiva política. Otro acontecimiento in... Dickens comenzó a publicar Oliver Twist en entregas entre febrero de 1837 y abril de 1838. La edición completa del libro se publicó en noviembre de 1838. Dickens continuó exhibiendo a Oliver Twist en las revistas que editó más tarde, incluyendo Ousea Oudwarsen o El Año Redondo. La novela fue muy bien recibida tanto en Inglaterra como en América. Los lectores dedicados de Oliver Twist ansiosamente anticiparon la próxima entrega mensual. Charles Dickens 9 Charles Dickens 10 A Christmas Carol, 1843 El 17 de diciembre de 1843, Dickens publicó A Christmas Carol. El libro presenta al eterno protagonista Ebenezer Scrooge, un viejo avaro que, con la ayuda de un fantasma, encuentra el espíritu navideño. Dickens escribió el libro en sólo seis semanas, comenzando en octubre y Charles Dickens 11 terminando justo a tiempo para las celebraciones navideñas. La novela fue pensada como una crítica social, para llamar la atención sobre las bi-cultades que enfrentan las clases bajas de Inglaterra. El libro fue un éxito, vendiendo más de 6,000 copias luego de su publicación. Los lectores en Inglaterra y América fueron tocados por la profundidad emocional empática del libro. Según los informes, un empresario estadounidense les dio a sus empleados un día extra de vacaciones después de leerlo. A pesar de las críticas literarias, el libro sigue siendo una de las obras más conocidas y queridas de Dickens. Charles Dickens 12 Charles Dickens 13 tratos con la empresa de Don Bain el hijo, 1846 a 1848, desde octubre de 1846 hasta abril de 1848, Dickens publicó, en cuotas mensuales, las relaciones con la firma de Don Bain son. La novela, que se publicó en forma de libro en 1848, se centra en el tema de cómo las tácticas comerciales afectan las nanzas personales Charles Dickens 14 de una familia. Tomando una visión oscura de Inglaterra, se considera fundamental para el cuerpo de trabajo de Dickens, ya que marcó el tono para sus otras novelas. Charles Dickens 15 Charles Dickens 16 David Copper El, 1849 a 1850, David Copper El fue el primer trabajo de este tipo. Nadie había escrito una novela que simplemente siguiera a un personaje a lo largo de su vida cotidiana. De mayo de 1849 a noviembre de 1850, Dickens publicó el libro en instalaciones mensuales, con la novela Charles Dickens 17 completa publicada en noviembre de 1850. Al escribirla, Dickens aprovechó sus propias experiencias personales, desde su difícil infancia hasta su trabajo como periodista. Aunque David Copper El no se considera el mejor trabajo de Dickens, fue su favorito personal. También ayudó a definir las expectativas del público sobre una novela de Dickens. Charles Dickens 18 Charles Dickens 19 Casa de Solara, 1852 a 1853, Tras la muerte de su padre y su hija y la separación de su esposa, las novelas de Charles Dickens comenzaron a expresar una visión del mundo oscurecida. En Black House, publicado en entregas de 1852 a 1853, trata de la hipocresía de la sociedad británica. Se consideró su Charles Dickens 20 novela más compleja hasta la fecha. Charles Dickens 21 Charles Dickens 22 Tiempos difíciles, 1854, Art Times tiene lugar en una ciudad industrial en el pico de la expansión económica. Publicado en 1854, El libro se centra en las de Ciencias de los empleadores, así como aquellos que buscan el cambio. Charles Dickens 23 Charles Dickens 24 Un cuento de dos ciudades, 1859, Al salir de su novela oscura, en 1859 Charles Dickens publicó a Tale of Two Cities, una novela histórica que tiene lugar durante la revolución francesa en París y Londres. Lo publicó en un periódico que fundó, todo el año. La historia se centra en los temas de la Charles Dickens 25 Necesidades a Cree. Cio, La lucha entre los males inherentes a la opresión y la revolución, y la posibilidad de la resurrección y el renacimiento. Charles Dickens 26 Charles Dickens 27 Grandes Esperanzas, 1861, Great Expectations, Publicado en forma de serie entre diciembre de 1860 a agosto de 1861 y en forma novedosa en octubre de 1861, es ampliamente considerado el mayor logro literario de Dickens. La historia, la segunda narración de Dickens en primera persona, se centra en el Charles Dickens 28 viaje de desarrollo moral a lo largo de la vida del protagonista de la novela, un huérfano llamado Pip. Con imágenes extremas y personajes pintorescos, los temas de la novela bien recibida incluyen riqueza y pobreza, amor y rechazo, y bien contra mal. Muerte de Charles Dickens Después de sufrir un derrame cerebral, Charles Dickens murió a la edad de 58 años el 9 de junio de 1870, en Gatsille Place, su casa de campo en Kent, Inglaterra. En 1865, Dickens sufrió un accidente de tren y nunca se recuperó por completo. A pesar de su condición frágil, continuó girando hasta poco antes de su muerte. Dickens fue enterrado en Poets Corner en la abadía de Westminster, con miles de dolientes reunidos en la tumba del amado autor. El escritor satírico escocés Thomas Carlyle describió la muerte de Dickens como un evento mundial, un talento único extinguido repentinamente. En el momento de su muerte, su última novela, El misterio de Edwin Deore, estaba inacabada. 143-305-70 El yo 143-305-70 World 143-305-70 143-305-70 Igual 21.493-40 21.493-43-305-70 Mail at abc arroba microsoftcomps Prodazo Ccom barra en us barra John Charles Dickens 29 Seatle 143-305-70 143-305-70 143-305-70 Intenta citar publicación enciclopedia biografiados, 2022, Charles Dickens, en biogra.a2.com. HTTPS, biogra.a2.com barra Charles Dickens barra, consultado el. 28 de marzo de 2022, enlazar artículo HTTPS, biogra.a2.com barra Charles Dickens barra imprimir biografía fin. Biografía generada por. Biografías en español.